Música Ok Marta, buenas tardes Mi nombre es José Miguel Transmisión de la isla de Tenerife Ok Marta, gracias Bueno, contacto 77 Esco Alfa 1, repite por favor ECO Víctor ECO Víctor Pues venga, chuta ECO Alfa 1, ECO Víctor 5-9, mi nombre es Marta, tengo 13 años Mi local te designo a November 5-2 Que ve que formeo y mi color preferido es el naranja Llamamos naranja a la naranja por el naranja O llamamos naranja al naranja por la naranja ECO Alfa 1, ECO Víctor Muchas gracias ECO Alfa 1, Romeo, Charly, Indio, Mariano, Kilo Delta ¿Qué te lo traigo? Naranja Eh, naranja ¿Lo dices por una fruta? Aaaaaaa hacked Aaaaaa Aaaaaaa Grazie